Estamos aquí en una actividad en el suroriente de la ciudad, nos puede platicar un poco sobre el tema, por favor. Sí, qué tal, buenos días Mauricio. Mira, estamos aquí acompañando a los compañeros de una liga en fútbol, donde juegan equipos de hombres, mujeres, niños, porque hay una gran cantidad de llantas y afortunadamente conseguimos el apoyo de la presidencia municipal. Un agradecimiento al licenciado Cruz Pérez Cuella, al licenciado César Díaz del Departamento de Ecología, para que nos pusieran unos camiones y entre todos, jugadores, voluntarios, Departamento de Ecología, ahorita andamos recogiendo todas las llantas posibles para llevarlas al depósito donde deben de estar. Tengamos campos dignos para que nuestros deportistas puedan hacer deporte. ¿Es un tiradero de llantas aquí en este sector? Es un tiradero que lamentablemente la gente y a lo mejor algunas llanteras vienen y usan para deshacerse de las llantas, pero nosotros tenemos que organizarnos y darle limpieza a este tipo de espacios. ¿El trabajo en conjunto es muy importante para sacar adelante? No es importante, es vital. Aquí jugadores, gobierno municipal, nosotros como gestores legislativos, voluntarios, estamos haciendo lo posible y estamos viendo que así podemos hacer las cosas. El trabajo se hace en campo. Así es, en territorio. Gracias, diputado. Gracias.